Yo jamás pensé que yo iba a tener control sobre mí. Yo jamás pensé que yo iba a poder escoger mis pensamientos. Yo jamás pensé que yo iba a controlarme ante mis impulsos. Yo no sabía lo que era salir sin darme un palito. Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Tú que tienes una costumbre, un mal hábito, una forma de ser que tú no la estás disfrutando, que tú necesitas dar ese paso, dar ese cambio. Y no sabes cómo. Pues mira, espérate, no te vayas. Mi testimonio lo tienes que escuchar porque yo sé que te va a ayudar. A mí me da risa porque yo estoy aquí hablando lo más feliz. Y me falta una pantalla. Pero como ese no es el foco, vamos a lo que vinimos. Muchos de ustedes han llegado a mi página, son nuevos. Mi nombre es Iberiza. Soy de Corozal, Puerto Rico. Yo soy enfermera. Y vivo aquí en Orlando, Florida. Y le doy las gracias, pues, porque están en mi página. Pero muchos siempre me escriben, me gusta tu transformación. Me gusta tu fuerza de voluntad. Me gusta con la firmeza que tú hablas. ¿Sabes qué? Esta persona que tú estás viendo aquí al frente tuyo, le costó muchas lágrimas. Y le costó todas esas cosas que tal vez tú estás viviendo ahora mismo. Y que jamás pensé que era capaz de que las iba a lograr. Aquí va mi testimonio para todo el que no lo sepa. Siempre he sido una persona extrovertida. Una persona que habla mucho, que no se está quieta. Que está en toa, menos en misa, como decíamos en Corozal. Entonces, llena de vacíos, llena de inseguridades, llena de todas esas cosas que nosotros, los seres humanos, nos pasan. Pues, porque esto es normal. Para mí eso era normal. Pero, lo que era anormal, era que yo no actuaba para cambiar la forma en que yo estaba viviendo. Y lo primero que tú debes hacer, para tú dar un cambio en tu vida. Porque todos queremos mejorar algo. Todos queremos, siempre queremos ser nuestra mejor versión, pero no sabemos cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Y eso es lo que estaba pasando conmigo. Mientras los días iban pasando, yo seguía viviendo mi vida a diestra y siniestra. Y llegaba el fin de semana. Y decía, me voy a dar una copita, dos copitas. Pues, ¿por qué? Pues, yo pasé una semana de madre, en el trabajo, con los pacientes, y para arriba y para abajo. Pues, yo necesito coger un break. Pues, me sentaba tranquila como Camila, a darme un palito. Y yo decía, dos copitas. ¿Tú sabes qué? Que las dos copitas se convertían en una botella. Y era de vino. Pero ya cuando se acababa el vino, que ya yo estaba como cucaracha fumigada, que ya yo no tenía conciencia. Era cuando yo me tiraba y me compraba cerveza. Lo primero que apareciera, hasta vino el pavo, si yo tenía aquí en la cocina. Yo seguía así por mucho tiempo. Y tú no te das cuenta que tú vas cayendo en un hoyo, hasta que tú miras para atrás y tú dices, ay, vine. Pero, mira para allá, como en lo que yo me he convertido. ¿Sabes por qué? Porque uno está todo el día en el traje en diario, como el carrito del gas para arriba y para abajo. Y no te detienes a disfrutarte el momento y a pensar qué es lo que tú quieres. Tú vas, tú vas al son que te tocan, tú bailas. Pues, así estaba yo. Cuando vine a ver, ya yo tenía 60 libras encima. Entonces, ya yo tenía esas 60 libras encima. Que yo me miraba en el espejo y no me gustaba lo que yo veía. Yo decía, ay, tío, mira, a mí ya se me fue el yoyo. A mí ya se me fue la guagua. Ya esto no es para mí. Y a lo mejor tú estás diciendo lo mismo. Lo primero que empezamos a hacer es que ponemos excusas. Para nosotros sentirnos valientes, una valentía falsa. Que tú sabes que no existe. Porque le estás poniendo curitas. Tú sabes que algo pasa. Lo que pasa es que no lo reconoce. Eso estaba pasando conmigo. Yo no sabía que era alcohólica. Yo no sabía que tenía ese problema. Yo sabía que había algo mal. Pero, recuérdate que para pasar un buen momento, había que beber. Porque si no había, si yo no me estaba dando el juanetazo o un palito, tenía algo en la mano, mejor no me invite. Porque, ¿qué entonces qué voy a hacer yo en los sitios? Ahí, mira, aguantando gorro. No, mamita. Yo tengo que ponerme en lo mío. Sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo. Cuando vengo a ver, no bebía todos los días. Pero bebía un día así y dos días no. Porque el día que bebía, me tiraba con tu chanqueta. Y me bebía hasta el agua de las matas. Hasta el agua de los pajaritos. Y me fumaba una caja de cigarrillos. A todas estas, yo no estoy haciendo daño a nadie. Porque yo digo, yo estoy en mi casa. Yo estoy con mi vino y con mi cigarrillo que me compré yo. No me lo compraste tú. Así que no tienes que estar dando opiniones porque no me interesa. ¿Usted sabe lo que yo estaba haciendo ahí? Claro, defendiéndome, poniendo un escudo y metiendo y haciendo excusas. Porque en realidad, yo sabía que yo estaba mal. Entonces, actuaba de manera prepotente. Porque yo no voy a dejar que a mí me vengan a estar brincando cuica conmigo. Eso estaba muy mal. Pero está bien, es cosa que yo sé ahora. ¿Qué yo te quiero decir a ti con todas estas cosas que yo te estoy contando ahora mismo? Es que a mí la vida me sorprendió. Muchas veces quise cambiar, me arrodillaba. Y le decía a Dios, Dios mío, rescátame. Pero ¿por qué aquel puede y yo no? Entraba yo en la comparación. Pero ¿por qué yo veo que los demás tienen control, dominio propio, tienen disciplina? Y Beliza, mira, todo el tiempo como el muñequito de los siete fundillos. Y de paso, no me respetaba. Yo no me respetaba. Y el primer error, porque si tú no te respetas, los demás tampoco te van a respetar. Y yo quería vivir una vida de apariencia. ¿Por qué de apariencia? Porque yo quería aparentar que yo estaba feliz, que yo tenía el control y que yo era la más caracachimba. No. La vida me estaba pasando de frente y yo no me estaba dando cuenta. Mis hijos creciendo. Mi esposo atendiéndolo. Y muchas cosas feas que siguieron pasando, que hoy día miro para atrás y digo, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué caí en el alcohol? ¿Por qué caí en el alcoholismo? ¿Por qué no actúe antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor tu problema no es el alcoholismo, no son los cigarrillos. A lo mejor son las drogas, a lo mejor es la infidelidad, a lo mejor es pornografía, a lo mejor es el mal hábito de comer, a lo mejor es el mal hábito de estar comparándote, a lo mejor es que tienes una autoestima muy baja y tú no sabes cómo ser feliz, a lo mejor es el chisme, la tiranía, que tú siempre tienes que estar como que en buscadera para llenarte. Esos son vacíos que nosotros tenemos, que traemos desde pequeños. Y yo tuve tremenda, tremenda crianza, no me puedo quejar de mis papás que los amo, pero en mi crecimiento tuve vacíos que se le van formando a uno, pues la escuela, los fracasos, lo que te dicen que tú, y como siempre decían que yo era loquita, en vez de, es una persona extrovertida, que es una persona que siempre está alegre, arborotada, pues entonces yo lo que lo veía, eso era de forma negativa. Todo eso lo vi de forma negativa y me daba vergüenza la forma de ser que yo tenía, aunque no lo pareciera. Porque las personas me dicen, Ibeliza, pero es que eso que tú me estás contando ahora mismo no parece que es cierto. Las cosas que tú dices, Ibeliza, no parece que eras tú, esa no parece que eras tú. Yo sí, era yo. Lo que pasa es que yo no lo decía y lo que pasa es que yo era capota y pintura ante las personas en la calle y a lo mejor eso es lo mismo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Por inseguridad, porque uno quiere agradar, uno quiere caer bien y tú no quieres que la gente sepa cuáles son tus inseguridades. ¡Cállate! Pero entonces, estás poniéndote esa, esa máscara ante los demás, pero por dentro estás podrías. Y ahí es cuando empiezan los malos hábitos, las malas costumbres a llegar, porque nosotros vinimos para vivir y para ser felices y de alguna manera u otra nosotros tenemos que buscar esa forma. Pues la mía fue con el alcohol. Mi hermana, cuando yo miré para atrás, ya yo pesaba, como dijo ahorita, 60 libras. Estaba diciendo que ya el tiempo se me había acabado, que ya yo no estaba para más nada, que esto, que ya yo había sido flaca, que ya yo había disfrutado y no sé qué. Hasta que empecé aquí en Tiki Toki, como le digo yo al TikTok, en abril, con la pandemia, como muchas personas empezaron. Yo empecé a hacer videos y yo no sabía que mi transformación y todas las cosas buenas y bendiciones que Dios me ha dado ahora y que el propósito de mi vida yo lo iba a encontrar haciendo todas esas cosas. Así que yo te digo a ti que deja que la vida te sorprenda. Pero antes de yo decirte que la vida te sorprenda, te quiero explicar cómo fue que me sorprendió a mí. Ya estoy terminando. La pandemia vino para que nosotros abriéramos los ojos y nos reinventáramos y nos diéramos cuenta que la vida va, se va en cualquier momento y no nos damos cuenta porque estamos mira así, 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 así y nos detenimos. Aquí en la pandemia tú sabes quién fue el que sobrevivió? El que se reinventó, el que se encontró y el que se empezó a poner primero. Porque si fuiste de los que te quedaste quejándote que más rayo falta la pandemia, entonces no aprovechaste el tiempo y todavía estás a tiempo porque esto es hasta el día que la pelúa nos lleve. La pelúa es la muerte linda. Entonces empecé en el tiki Toki. Si tú no me crees, ve a mis videos de hace, sí, de casi un año en abril. Ahí tú vas a ver mi diferencia. Ahí tú vas a ver cómo yo hablaba, cómo yo actuaba y cómo era que yo me veía físicamente. En ese momento todavía yo bebía, hacía todas las cosas que yo te estoy diciendo que hacía. Ponía videos y todo y un día me dio con ponerme a hablar. Mira, la noche, la vida es dura y la noche es oscura. Como dice mi amiguito Olga Taño, que gracias por el apoyo que me ha dado. Pero hablaba yo con prepotencia. Yo hablaba, pero no convencía. ¿Tú sabes por qué? Porque no eras inmunina. Porque cuando tú te transformas, todo eso viene de adentro hacia afuera. Es lo que tú emanas y botas por la boca. Y yo lo que hablaba era como que mira, la vida es dura y la noche es oscura. Y el día te puede traerle un montón de limones, pues es limonada. Así era como yo hablaba. ¿Estás viendo? Mis palabras no podían convencer. Entonces, que allí seguí, seguí haciendo videos y ustedes me trajeron hasta aquí. ¿Qué pasa? Estoy un día llorando, 2 de junio. Me levanto jarta porque ya yo no me gustaba lo que yo veía. Y con una resaca como casi todos los días. No todos los días, pero los días que bebía, que era un día así, como dos días no. Y yo digo, ya saca, ya estoy cansada. Y Beliza está cansada de lo mismo. De lo mismo. Ya yo quiero ya sentir que yo hago cosas diferentes. Ya yo no quiero estar inventándome una vida. Y que la gente se crea que yo soy la mamá. No. Ya está bueno. Ya estoy cansada de tener que decir, me voy a tomar una copita y termino borracha. Y de paso, la gente no te respeta porque te ven haciendo todas esas cosas. Y los hijos míos, mi marido, ¿para qué? ¿Qué me van a respetar si siempre me veían ahí todas? No. Entonces yo dije, voy a seguir haciendo videos y que se chave, pero estoy jarta ya. Hablé con mi doctora y mi doctora me dijo, deja de beber por una semanita. Pues tú sabes qué. Para que tú botes todo ese líquido porque yo siento que tú estás hinchada. Hice eso. Dejé de beber por una semana. Y mientras yo dejé de beber esa semana, tú sabes qué, yo rebajé cinco libras. Yo rebajé cinco libras y estuve alrededor de cigarrillos y alcohol. Y no es que yo salía para la calle. No, no, aquí en mi casa, aquí en mi casa. Tuve invitados y ellos vinieron con sus cigarrillos y yo me aguanté. Tuve disciplina sin darme cuenta porque yo siempre he sido una indisciplinada. Era. Entonces, no bebé ni fumé. Bajé cinco libras. La añadió otra semana más. En esa otra semana fuimos para la playa, esto, aquello y lo otro y no bebí tampoco. Bebió mi esposo que él bebe por hoy en poco. En esa semana bajé cinco más. Ya eran diez. Y entonces, después viene la tercera semana y salí con unas amigas y no sé qué a comer y cuando salgo a comer ellas piden esto y lo otro y yo a todas estas no, mira, dame un mofonguito, dame y pidiendo cositas, tú sabes, en porciones. Tú me puedes creer que tampoco acepté alcohol. Dije, no, no, está bien. A todas estas yo no me había dicho que yo iba a dejar de beber. Yo solamente estaba esperando para después empezar a beber de nuevo. Mira, tú sabes que la tercera semana yo había bajado quince libras mi hermanita y cuando yo estoy así en el baño un día, o sea que en el baño es que uno se impira. Yo tengo el baño y yo digo, llevo tres semanas que yo no bebo y son quince libras menos. No bebo, no fumo, tengo ánimo, tengo energía, me siento bonita y yo dije, no, ¿sabes qué? Desde hoy yo no bebo más. Y ¿sabes qué? Desmascaré el alcohol. Me di cuenta que es un amigo falso. Me di cuenta que ya él no va a estar diciéndome vamos a darnos dos copitas que la vamos a pasar bien para que después me coge, mira, rácata, me meta la puñala por la espalda y después estoy yo revolcándome como una culebra porque estoy toda destrozada. Porque, ¿qué viene después de una borrachera o de una noche de copa? El arrepentimiento, lo mismo que tal vez te está pasando a ti cuando pierdes el control comiendo, cuando pierdes el control con la droga, cuando releeres infina a tu marido y todas esas cosas. Son cosas que te traen alegría y te traen gozo y placer en un momentito. Pero lo que no te das cuenta es que te estás destruyendo y que no estás floreciendo. No vas a cumplir tu propósito y jamás lo vas a encontrar. Eso fue lo que estaba pasando conmigo. Eso fue cuando? El 2 de junio. Desde el 2 de junio hasta el día de hoy, 26 de febrero, yo soy una persona nueva. ¿Y sabes cómo? Porque decidí tener disciplina. Y no fue que yo lo decidí. Lo dije mal. No fue que yo lo decidí. Fue que todos los días yo decía hoy no voy a hacer esto. Al otro día hoy no voy a hacer lo otro. Y sin darme cuenta estaba siendo disciplinada. Estaba obedeciendo. Y yo siempre digo que en la obediencia hay bendición. Y así Dios me sorprendió. Yo jamás pensé que yo iba a tener control sobre mí. Yo jamás pensé que yo iba a poder escoger mis pensamientos. Yo jamás pensé que yo iba a controlarme ante mis impulsos. Yo no sabía lo que era salir sin darme un palito. Yo no sabía lo que era invitar amistades a mi casa y que no tuviera un palito de cerveza o de vino o lo que fuese. Ahora yo digo todo lo que yo me estaba perdiendo. Todo porque estaba dejando que los malos hábitos me controlaran. Cuando lo único que tú necesitas para ser feliz lo tienes adentro. Y eso fue lo que yo descubrí. Y así fue que yo me fui transformando día a día, día a día y sabes cómo que esta es la clave con un día a la vez. Con un día a la vez queriendo ser mejor que ayer. Tú sabes que yo sé que tú puedes y yo espero que mi testimonio sea bálsamo y fuerza para que en el día de hoy que tú me estás viendo tú puedes hacer ese cambio que tanto tú necesitas. Porque tú viniste a esta vida tú viniste a repartir ese brillo y esa alegría que tú tienes. Tú lo tienes todo alrededor. Lo único que tienes que hacer es abrir los ojos y verlo. Dale que yo sé que tú puedes que si esta que está aquí salió del alcoholismo del cigarrillo de la oscuridad de la depresión del desánimo y de todas esas cosas feas que viví tú también puedes. Muakata. Que tú eres un arte. Muakata. Muakata.